Ok jóvenes, pues ahora me tocó a mí hacer la capacitación interna, les voy a dar una introducción de lo que es Knockout En esta capacitación vamos a abordar algunos temas, les voy a dar una introducción, lo que es el Bindings, el MVVM, el ViewModels, el UI Refresh y el Templating Knockout es a javascript library that helps you to create pre-responsive displays and editor user interface with a clean underlying data model Anytime you have sections of the UI that will date dynamically, for example, changing depending on the user's actions or when an external data source changes Knockout can help you to implement more simple and maintainability Knockout is a free and open source, Knockout uses pure javascript, works with any web framework And supports all mainstream browsers, even unseen ones Los principales features de Knockout es Elegant Dependency Tracking Es decir, automáticamente refresca la parte correcta de la UI cuando el modelo cambia Declarative bindings, a simple and obvious way to connect parts of your UI to your data model And surprisingly extensive Implement custom behaviors as new declarative bindings for easy reuse and just a few lines of code Y todos nos preguntaremos que si Knockout es lo mismo que jQuery o si Knockout va a reemplazar a jQuery Pues no JQuery is an excellent low-level way to manipulate elements and even handles in a web page Knockout solves a different problem Knockout doesn't compete with jQuery or similar low-level DOM APIs Knockout provides a complementary high-level way to link a data model to a UI Knockout itself doesn't depend on jQuery but you can certainly use jQuery at the same time And indeed that's often useful if you want things like an animated transaction Es decir, los dos se pueden usar solos o igual los podemos combinar Si los combinamos podemos tener una herramienta pues mucho más potente Pues porque jQuery pues básicamente manipula los elementos a un más bajo nivel Y lo que hace Knockout es manipularlos a un nivel más alto Para, por ejemplo, cuando vas a actualizar cierta parte de la página Y pues ahí está básicamente una diferencia, ¿no? Bueno, pues para, to get Knockout pues nos tenemos que ir a la página oficial ahí de ellos Y pues ya lo bajamos Knockout pues lo podemos, haz de cuenta que estás referenciando a jQuery Se crean los encabezados, le pones la firma para obtener Knockout Con un script, le pones el source y ya, funciona igual que jQuery al momento de referenciarlo Ok, pues aquí para efectos de rapidez y de todo Pues no lo voy a bajar, pero pues ya lo pones aquí y ya se puede bajar Va Ok El siguiente tema que vamos a abordar Va a ser lo de lo que son el MVVM Pues todos, pues ya conocemos a ese patrón, ¿no? Lo que es el MVVM, es muy parecido al MVC, pero no igual El MVVM es un design pattern for building user interface It describes how you can keep potentially sophisticated UI sample By splitting it into three parts A model, a view model, and a view A model is your application stored data A view model, a pure code representation of the data and operations on the UI In a view, a visible interactive UI representing the state of the view model Pues el modelo es donde vas a almacenar tus datos, ¿no? De lo que se van a manejar en la view El view model, pues representa, pues, como el controller, ¿no? La interacción entre el modelo con la vista Y pues la view, pues la view está en el MVC, ¿no? Que es donde se va a manipular y mostrar los... Bueno, donde se van a mostrar los datos que trae el model Ok Les voy a decir un poquito más a fondo lo que es el modelo, el view model Y la view Nomás por si les queda alguna duda El modelo The model This data represents objects and operations in your business And is independent of any UI When using knockout, you will usually make Ix calls to some server side Call to read and write this storage data model Es decir, si tú haces un... Básicamente, el modelo lo llenan cuando hacen las ideas request O no sé, alguna otra forma que se les ocurra llenarlo O sea, tú solicitas datos al server Y ya que tengas esos datos Llenas tu modelo y se lo pasas al view model Y hacen lo que se tenga que hacer para mostrarlos en la view El view model A pure core representation of the data and operations of my UI Por ejemplo, if you are implementing a list editor Your view model will be an object holding a list of items And exposing methods to add and remove items Pues los que les dije, ¿no? Que es el que va a manejar lo que reciba del modelo Para hacerle la interacción entre el view View model Y la view Good The view A visible interactive UI representing the state of the view model It displays information from the view model Sends commands to the view model When the user clicks buttons and updates Whenever the state of the view model changes Good Ok Ahora sí El siguiente tema que vamos a abordar Lo del binding Más adelante les voy a dar un ejemplo Porque hice un ejemplo que ya involucraba todo O sea, que implementaba el patrón en BBM Y que utiliza los bindings Y todo eso Y el observo No sé si todos sepan lo que es el binding Jóvenes Ok 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 Knockout Tiene una forma Pues muy simple De ligar tu elemento de la UI Con el Pues con un Con tu modelo A eso le llamamos binding, ¿no? Al ligar La view Bueno, el modelo Con un elemento en particular de tu UI Y que al hacer cualquier cambio en tu view Se vea reflejado en el model O viceversa Va Knockout The clarity binding system Provides a Consist And powerful Way To link data To the UI It is Generally Easy And obvious To bind To simple Data properties Or to use A single Binding Aquí mira Les voy a poner un pequeño ejemplo Está muy sencillo Y bien fácil De entender Todo Lo Todo Lo referente A knockout Va en una Haz de cuenta que estás Pues Es un script Todo lo va En unos tags de script Ahí se va a hacer todo Y Guaralá Para empezar Necesitamos To create a view model With Knockout Just declare Any javascript Aunque I mean This Por ejemplo aquí declare un pequeño modelito My view model Le puse Que tiene dos propiedades Person name Y personation Este va a ser nuestro modelo Sass Después Puedes crear una Una view muy sencilla Vamos a crear Y nomás vamos a usar una propiedad de ese modelo Va Que sería La imagen dos Por ejemplo Si ven Está bien simple Y bien sencillo Un span Sass Mira Aquí van a ver Que dice Data bind Esto es lo que hace funcionar A knockout Y Le pusimos text aquí Porque pues Solamente la vamos a llenar con Con texto O sea Que es la propiedad que va a obtener El atributo Vaya Que se va Que se va a Vindiar Con lo que le vayamos a poner Así es Ajá Por lo pronto Si Con este pequeño ejemplo Ahorita más adelante Vamos a ver otros Donde Puedes tú Pues ponerle básicamente Cualquier cosa Y te lo debe de estar cambiando Va ¿Cuál? ¿Dónde? A este Si Es como si fuera Tu Tu signo de pesos Ahí del jQuery Ya Ya va ahí Ya va a incrustar Ok Pues Pues este 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 pequeño ejemplo Nos va a decir The name is Y se va a poner Está vindeado con el Person name Que viene nuestro view model Y person name Pues va a ser Vod Ajá Que viene en el modelo Ok Continuamos Pues como les estaba comentando Ahorita un poquito Ahí del DataBind Es un atributo Que no es nativo De HTML Y por ejemplo Si ustedes lo ponen Pues le va a marcar error Pero no más Porque no lo conocen No lo conocen Los editores ¿No? Siempre Le voy a poner unas rayitas Ahí Ajá Pero Sin embargo Pues si está bien ¿No? Porque ahorita lo vamos a activar Ahorita en este momento Ajá Ajá Si ustedes lo ponen así Pues no va a tener Ningún efecto No O sea Ahí va a estar Eh Pero Para que lo Sea reconocido Por el lockout Lo necesitamos activar Va Para activar este Vamos a Pasarnos al Al 3 A nuestro A la imagen Esta La que es la 3 Vamos a utilizar ApplyBindings De knockout Y le vamos a pasar El modelo Ajá El ViewModel Perdón Y Al hacer eso Por arte de magia Ajá Hazme cuenta Hazme cuenta Si Eh No Ya Podemos ver la imagen 3 Y ya nos va a aparecer The name is Bob Ajá Lo vinde automáticamente Ajá Efectivamente No Eso también es maravilloso No le importa Donde lo pongas Puede estar al inicio O puede estar al final No No le interesa Realmente De hecho es lo que Te adelantaste Joven Lozano De hecho Ustedes pueden poner El script El script log Donde ustedes quieran Puede estar al final De su HTML O puede estar Incluso en el inicio Y va a funcionar bien Pues eso es todo Ay ¿No? Pues eso es todo Lo que se ocupa Pues para aplicarle El bindings A un control Incluso si Ahora que estaba Revisándolo Pues me di cuenta De que Knockout Es muy extenso Tiene muchísimas Funcionalidades Muy interesantes También tiene ciclos De control Tiene Los Condicionales Tiene Ah si Compute Los Queyo Compute Tiene muchísimos Atributos Que después En otra presentación Ahí Se los voy Voy a extender Un poco más Va Pues con solo Hacer eso Subir un model Asignarle un binding Activarlo Con el Queyo Apply bindings Ya Knockout Bindea Solo De hecho Le caería muy bien Ahora si Vamos a abordar Otro tema Que es el UI refresh Por ejemplo Ahorita De la forma Que lo hicimos El Apply bindings Pues Básicamente Pues no lo refrescarías En el momento O sea Obtendrías el dato Se lo asignas A tu view model Y ya se pone Una sola vez Pero Knockout No se queda ahí Knockout También puede Asignarlos Refrescar Hacer el binding En el momento Que tu hagas el cambio Y En el modelo Así es Cuando tu hagas Un cambio en el modelo O en un item De la De la UI Se refresca Automáticamente El modelo O refrescas En el modelo Se refresca Automáticamente En la UI Va Pero para Para poder hacer eso Pues Knockout Implementa Otro patrón Los observables Aquí el compañero Yorah Ya nos habló Un poco De ellos Para Para eso No voy a ahondar Mucho también En esto Porque En el De los observables Porque si tiene Pues mucho material ¿No? Del que podemos Extendernos Incluso se pudiera hacer Una presentación No más Del knockout Observables Y Tienes mucho Que platicar De ellos Pero vamos a poner Ahí un pequeño ejemplo Para Pues para Para saber Que existen Y más adelante Podemos Andar En ellos Y The Key Benefits Of Knockout Is Update Your UI Automatically When the View Model Changes Knockout Knockout Know When parts Of your Model Change You need You need To declare Your Model Properties As observables Because These These Are Spacious JavaScript Objects That Can notify Subscribing About changes And can Automatically Detect Dependices Es lo que les Comentaba Que Aplicando Las propiedades Como observables Knockout Hace todo Lo demás Va Aquí También puse Un Pues Vamos a Retomar El mismo Ejemplo Que pusimos Antes Del pequeño Modelito Del Name Y Del PersonAge Si Nos fijamos Mira Nomás Hicimos Un pequeño Cambio En el modelo Aquí Teníamos Que yo Antes teníamos Ahí El Bob Así Nomás Puesto Sin Y ahorita Ya lo vamos A hacer Ahí Con El Observable Al hacer Eso Ya Los Bindings Son Automáticos Igual Vamos a Tener PersonAge No Ya Lo Hace Pero Por ejemplo Se hizo así La manera De funciones En Observable Porque Muchos Browsers No soportan El Get En Set De Los De Los De Las Propiedades El Internet Explores Por Ejemplo Y Por eso Se Utilizaron Como Funciones Porque Si Te Fijan Son Unas Funciones Ahí Observable Si Le Mandas El Parámetro Les Voy a Aplicar Un Por Por Ejemplo Para Leer Ya Tenemos Los Valores Les Voy a Platicar Una Anécdota Que Tuve Ayer Por Ejemplo Estaba Allí Queriendo Obtener Los Datos De Bueno Ahorita En La Práctica Ya Lo Van A Entender A Que Me Tecbox Pero Ocupado Obtenerle El Dat Que Cuando Yo Les Pusiera Que Poderlo Obtener En El No Caught Ahí En Las Funciones Que Tenía Y Pues Para Eso Tenía Que Aplicar Esos Los Observables Con Con Esos Con Esos Obtener El Dat Y Osea Para Leer El Observable Subrida Observables Current Value Just Call Observable With Parameters In This Example ViewModel That Person Name Function It Returns The Name And Is The Same To My ViewModel That Person Age Function Will Return 123 That Is To Read And To Write We Could Add Like Parameter Bo 123 And It Send The Value To That The Whole Point Of Observables Is That They Can Be Observing Other Code Can Say That It Wants To Be Notified Of Changes That What Many Of Knockouts Will In Binding To Internally So When You Roll Data Bind Text Person Name I Mean This The Text Binding Registered Itself To Be Notified When Person Name Changes Assuming Its Observable Value We See It Is Now Que Ya Estando Si Ya Solo Se Notifica Que Cambio Y Se Hace El Cambio Automático Ahorita Vamos A ver Unos Ejemplos Ya Que Traigo Preparados Esos No Me Los Shoot De Ningún Lado Yo Los Hice Y Están Medio Sencillitos Pero Pues Aguantan Pero Funcionan Y Pues El Knockout También Tiene Algo Muy Interesante Que Son El Templating De Esto No Les Voy A Hablar Mucho Pero Traigo Ahí Una Como Que Pequeña Introducción El The Template Bindings Populate The Associated Dump Element With The Result Of Rendering A Template Templates Are Simple And Common Way To Build Sofisticated UI Structures Possible With Repeating Or Misted Blocks As a Funcion Of View Model Data Hay Dos Formas De Utilizar El Template La Forma Nativa Y También Hay Otra Que Se Llama Stream Based Templating Esto Es Que Esta Interactúa Con Un Externo Para Obtener Su Template Y Llenarlo Con Algo Que Tú No Lo Tienes En El Momento Y La Otra Pues Es La Que Tienes Ahí La Nativa Haz de Cuenta Que Verá Vamos a ver El Ejemplo Por Ejemplo Este Se Me Hizo Sencillo Y Por Ejemplo Aquí Tenemos Un Div Que Vindea Un Template Que Va A Tener Que Si Te Fijan Es Como Una Es Una Raya Ahí Que Va A Tener El Nombre Del Template Bueno Vamos A Declarar El Objeto Y Con Un For Ej Vamos A Recorrer Lo Que Es People Vendría Siendo Nuestro View Model Y Por Ejemplo Aquí El Person Template Pues Es El Template Está Muy Sencillito Aquí Definimos Lo Que O O Sea Es Algo Que Lo Vamos A Repetir Varias Veces Que Describe Ajá No Lo Vaya Vaya Pintar Así Es Así Es Como Dijo El Compañero Está Declarado Muy Importante Para Declarar El Template Debe Estar Entre Un Bloque De Script Para Que Pues Se Ignorado Por El HTML Pero Pero Lo Que Knockout Si Lo Conoce Y Aquí Pues Está Sencillo Tenemos Un Model Un View Model Y En El View Model Tenemos Un Arreglo Con Dos Ítems Y Lo Interamos Con Un For Each Pero Pues Es Lo Maravilloso De Knockout Con Al Aplicarle El Bindings Creamos El Modelo Ya Solo Lo Bindea Y Lo Pinta Así Incluso Hay Muchas Formas Complejas De Aplicarles El Template Más Adelante Vamos A Hablar De Eso En Otra Presentación Ahí Estaba Comentando Que Podemos Hacer Árboles Podemos Hacer Muchas Cosas Así Complejas Dándole Soluciones Sencillas Con Estos Bueno Pues Es Todo Lo De Pues Ahí Por lo Pronto Tengo Pensado Darle Más Funcionalidad Pero Para Lo Que Vimos Ahorita Esto Es Suficiente Y Ya Conforme Vayamos Avanzando En El Lockout Le Podemos Ir Agregando Funcionalidades Extras Aplicando Lockout A Este Por Ejemplo Hice Un Catálogo Ahí Para Crear Los Usuarios Todo Está Hice Con Lockout Y Consultar Los Usuarios Que Tenemos Ahí Se Lo Puedo Enseñar T T T T Gracias. Bueno, pues como les había dicho vamos a aplicar lo que ya aprendimos de Knockout o sea, lo que son los observables, el binding y un ciclo ahí, un for each está sencillito como les dije, aquí pues voy a utilizar Knockout, aquí lo importa aquí también le puse aquí usar el jQuery y le puse ahí el otro del jQuery, el UI para hacer ahí los tabs que no quedaron tan bonitos, pero pues ahí medio quedaron, ok y por ejemplo, pues aquí tengo el document ready, y para crear el tab los tabs son este createUser en GetUser creé mi como para todo, para usar el Knockout pues hice un ViewModel ahí le puse UserModel aquí estoy poniendo un Array le estoy metiendo el mismo como como parámetro es observable porque se va a estar actualizando en el momento o sea, le va ocupaba que se estuviera pues refrescando en el momento que yo le hiciera un cambio al modelo se va a estar cambiando le puse aquí un AdUser este AdUser lo que va a hacer es agregar un nuevo usuario y le puse un RemoveUsers lo que va a hacer es remover al usuario lo que decía aquí es lo que les comentaba haz de cuenta que cuando empecé a hacer este ejemplo ocupaba que que los valores que yo pusiera aquí poderlos obtener en poderlos obtener aquí y y pues eso era muy fácil era pues vindeándolo poniéndolo como observable y y aquí los puse se los agregué como propiedades name to add address to add y font to add y los puse como observables y con un un vacío como 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 default si tú no le pones nada te va a mandar error te va a poner ahí como que como que trata de poner un objeto ajá ajá te marca un error y lo curioso de esto es que por ejemplo si nosotros nos vamos al binding no más que estamos vindeando el value de un input y le ponemos el nombre de la propiedad que asignamos con el observo y ya y ya queda o sea le pones nomás la propiedad que va a obtener el value es aquí igual para el address to add y font to add con el value si se fijan son los tres inputs porque aquí los pones ajá en todo ajá en todo el en todo el domno ajá está bien curioso porque yo me quedé a la bestia que hay lanzada la tecnología pero sí o sea poniéndolos como observables ya o sea se detecta cualquier cambio automáticamente e incluso pues al hacerlos así ya puedes obtener su valor como les dije para obtener el valor nomás es el el objeto la propiedad como función y ya te obtiene el valor si yo aquí le quisiera meter un valor nomás te declararía como un string lo que le quisiera poner cuando ya le quitas el valor bueno bueno tú puedes conocer el valor en cualquier momento pero yo aquí lo estoy disparando cuando yo le hago el ad user o sea tú puedes hacer cualquier cambio que tú hagas se refresca automáticamente el modelo o sea el modelo siempre se está actualizando eso es lo bonito de esto de esto si o sea aquí al selfuser le estoy agregando una función que para poder agregar un usuario a la regla que es observable también si más adelante ahorita se los voy a mostrar pues ya vimos lo que era el que yo observo ya ves que al inicio también mandamos un modelo precargado pues aquí puse un view model yo puse user model y agregué dos objetos y que esos objetos ahorita se los voy a enseñar donde se renderean donde se bindean igual o sea lo hace sol apply bindings pues para que que al inicio se se inserten empiece con el bindeo o sea tenemos un aquí creé un arreglo un objeto que va a tener dos elementos eso es un arreglo y lo vamos a bindear pues cuando se cargue ¿no? y para bindearlo ese está en el tab 2 igual pero por ejemplo estos son unos inputs ahora o sea voy a usar la propiedad text para poderlo poner en un span y ya data bind text y el nombre de la propiedad es name address default value ajá para obtener el valor y así tiene muchos atributos que podemos manejarlo incluso se le pueden bindear eventos también y todo eso ok y pues ya vieron tenemos aquí tenemos aquí también el inventado for each que les decía o sea así nomás data bind for each y el elemento que vas a recorrer ajá va a repetirme todo el user name el user address y el user font del primer modelo que yo le mandé primero o sea es lo primero que me va a mostrar aquí va a pintar dos elementos va lo podemos ver sigo maravillado good users ahí están mira incluso hay una propiedad de knockout que te permite que el elemento que tú estás metiendo sea único o sea que no lo puedes repetir y también este lo puedes ligar con lo que es el unostrusive para aplicar validaciones en el momento o sea que no que no te las así es o sea puedes mantener la identidad del objeto en el momento en el momento ay ya ay wey aquí antes de escucharle antes de no antes no no aquí lo que pasa que para poder ver bien o sea si yo al cambiarme de de create a get user no estoy haciendo ningún ningún ias request ni nada es el mismo estoy en el mismo en la misma en la misma página ajá no vamos a dar cuenta por eso no hace ningún ias request no hace nada o sea igual le hubiera sido mejor poner aquí enseguida la lista de los usuarios pero pues como se miraba muy amontonado preferí ponerla en otro tab va le voy a dar el add user ahí ya la agregó nos volvemos al add user y aquí está el yoga ajá pero tú puedes obtener los valores ajá aquí al momento de nosotros escucharle el add ya se el modelo lo actualiza y lo pinta ajá el poder ajá tiene que No se lo Habría que Ajá A ver Ok Acabamos de secundar ah esto ah ya aquí ¿Aquí estos mismos? Ajá Pero si quieres Aquí se puede poner, güey Se te va a hacer que ponga el computer ¿Cómo es? No, es con el computer, güey Lo quito ¿Qué pasa? Sur ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? User ¿Vacío? Baja aquí el ley ah ¿cuál? ah, ¿viste? ah, ¿viste? ¿a este? ¿aquí? ¿ahora? ¿dónde? ¿ahjá? ¿dónde está? ah, ¿dónde está? ah, sí, aquí está ah sí, ¿qué? sí, ¿qué? sí, ¿a qué? ¿Vale? ¿Vale? Ok y... por el buen más madrid en el caso de que no le falta no le falta ya le he 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 Sí, no, pero no aparece con él. Aquí. Aquí se lo ponen. Aquí. ¿Aquí? ¿User? No, no. Sí, güey. Falta este, güey. Sí, lo necesitamos tener. Sí, güey. No les dije que hiciste. Ajá. Vamos a servir un móvil. Pero este user, güey. Sí lo tenemos aquí. Ah, espérate. 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 Yo digo que a lo mejor es con la U mayúscula. Con la U mayúscula. Sí, porque es tan diferente. Es que acá se puso la U. Por supuesto. Sí. Pája. Efrú. No bebo. Sí. Vábo. Vábo. No bebo. No bebo. Sí. Sí. Siempre. Sí. Si va, anda sí. No, aquí está el de la casa El de la barril de la tenis Ah Te dije porque no quería hacer esas cosas Yo le voy a hablar, ahí estamos en el de la casa Como niños, tienen la casa ¿Cómo encontrarían la gran visión que tienen que trabajar conmigo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer conmigo? Abre bueno continuamos pues eso lo podemos seguir viendo más adelante eso se lo vamos a editar ok pues por ejemplo también pues ya vimos como se agregaba un nuevo elemento a la lista si se dieron cuenta ya no está porque todo lo tenemos ahí en el vuelo o sea está ahí listo, voy a agregar a otro para tener 13 a ver si te reconoce como les dije cuando se hace esto es automático se agrega lo curioso de aquí es que nada nos podemos eliminar y para esa funcionalidad eso no lo vimos ahorita cuando le estamos explicando para agregarlos aquí tenemos un lo que les dije de los eventos para vindear o sea, data bind le ponemos el evento que queremos y la función que le damos ahí que sería la user que sería la user aquí está agrega un nuevo elemento estamos obteniendo el dato y pues lo estamos agregando igual para removerlo tenemos otra función que es remover el usuario yo sé yo sé removerlos va esto se me hizo así medio curioso porque como que el knockout cuando tú remueves el elemento él sabe que está removiendo a ese o sea tiene su control ahí de los de los ítems que tiene agregados en el view model y como que lleva su ajá y nomás al ponerle los ítems ya ajá y y ya así o sea lo elimina que a mí se me hizo o sea se me hace como que que está muy que le podemos sacar mucha utilidad al knockout que la aplicación ahorita que que tenemos ahí de el proyecto eh tiene o sea muchas cosas que que pudieran mejorar si le aplicamos esto si empezamos a a ver un poquito más de de knockout se pone un poco si es de su lado pero cuando tienes mucho que ajá se 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 puedes Gracias. 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 ¿Cómo sí? Ya están hablando mucho pero no alcanzo a ver. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo al問ón? Ah ya Ah Hace 7 minutos Joven No había visto aquí que había algunas preguntas Por ejemplo Dice ¿Qué ventajas tendría sobre MVC por ejemplo? Pues realmente No es como Para aplicarlo sobre Sobre el backend Ajá Son para combinarse Así es, igual como les dije al inicio Es una Es una herramienta más Al bonche Que la puedes combinar con MVC JQuery, con cualquier API Ajá, no estorban Al contrario Combinando Algunas herramientas Puedes hacer Una aplicación más potente Y luego dice ¿Cuándo es recomendable Usar Knockout? Aquí como dice aquí el joven Yodad Cuando son páginas Single pages Pues Ajá Y no tiene tantos elementos Pues ahí pudimos utilizar ahí Las Lo que es Knockout ¿Qué otra cosa hagáis? ¿Qué otra cosa hagáis? ¿Quién quiere hacer comentario? Ahí ya Pues aparentemente ya es todo guys Ya terminamos Pues Ahí nos vemos pronto con otra presentación Listo Sale Gracias, gracias, gracias Oye, espérate ¿Qué le pongo aquí? Listo Oye ¿Qué le pongo aquí? ¿Qué le pongo aquí?